La tarde de este martes en la ciudad de León, Guanajuato, fue localizado, semi-enterrado, en el malecón del río de los Gómez, el cuerpo de un joven al que asesinaron con un disparo en la cabeza. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de León fueron alertadas sobre el hallazgo del cadáver de un hombre semi-enterrado a espaldas de las colonias Santo Domingo y Buenos Aires. El cadáver era de un joven que llevaba una gorra negra y al que posiblemente ultimaron de un balazo en la cabeza. Se presume el fallecido es vecino de los alrededores ya que sus familiares se encontraban junto con las autoridades al momento del hallazgo. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y cerca de él se encontró un casquillo percutido de un arma corta. El área fue acordonada por las autoridades mientras se realizaron las investigaciones correspondientes. Para Zona Franca, Jorge Hernández.